¡Nuevos Power Clamers con movimientos nunca antes listos! ¡Prepáralos y ponlos a luchar! ¡Estás listo! ¡Gira la perilla, conéctalos y lánzalos a la batalla! ¡Están increíbles! ¡Los WWE Power Clamers están fuera de control! ¡Igual que una pelea de verdad! ¿Te atreves a luchar? ¡Nuevas figuras Power Clamers! ¡Búscalas y ponlas a luchar en el re...